Este es Patiado de Juan, con el globo de psicólogos. No dependería por nada en el mundo, miedo, ni pienso, me recuerdo a cada segundo. Es tan increíble que te haya perdido, mi corazón se quiso herido de mi vida. No, encuentro una salida, me siento solo, siento amor. En mi poesía se hace un verso de dolor, se machito la flor. Vuelve a mi lado, nunca voy, no. Vuelve a esperar, te buscaré hasta el final, hasta que te puedas encontrar y formar una nueva relación. Tu nombre está plasmado en mi vida, sí, si no encuentro nada suficiente existir. Solo tú me dabas alegrías pa' vivir. Quisiera volverme loco, no puedo estar sin tu amor. No me gusta estar solo, yo no seré la excepción. Tú te estás, yo no te escuchas, solo quiero hablar contigo. ¿Qué no ves que me desplomo cuando veo con ese tipo? Me manda el proceso de olvidarte y lo confieso. Si no estuvieras aquí, yo no encantaría esto. Si estuvieras aquí, todo estaría mejor. Si estuvieras aquí, no sentiría el dolor que dejaste con tu despedida. Te marchaste, no volviste y en mí dejaste una herida. Si estuvieras aquí, no era la mejor. Si estuvieras aquí, no sentiría el dolor que dejaste con tu despedida. Te marchaste, no volviste y en mí dejaste una herida. Me encuentro un proceso, y plegando en el recuerdo. Se arrepentirme loco, pero la verdad no entiendo. No soy tan perfecto como tu nuevo tipo, es que en mi corazón ya me da miedo. Es solo un prototipo. Pero por favor, ya tengo la oportunidad, que lo ocupo hasta por dos, que no te arrepentirás. Te marchaste a un estado, puedes venir a mi lado. Te haré un secreto solo, y me atienden a la mano. Me quiero besar tu boca, hasta que me salgo ya, y en mi corazón va a caer. Por lo tanto, el reloj de lares. Te marchaste, no te arrepentirás, que a mí me quieres despedir. Me estás no besarte y el sabor de tu lexistich. No te doy el cielo, te amo, por las estrellas, pero sí mi corazón. Asobre todo lo que quieras. Quisiera volverme loco, no puedo estar sin tu amor. No me gusta estar solo, y hoy no será la situación. No voy a estar en mi descontra, solo quiero hablar contigo. Y no ves que me desplomo cuando veo con ese tipo. Me manda el proceso de olvidarte, lo confieso. Si no estuvieras aquí, yo nunca daría esto. Si estuvieras aquí, todo estaría mejor. Si estuvieras aquí, no sentiría el dolor que dejaste con tu despedida. Te marchaste, no volviste, que a mí me hagas tu vida. Si estuvieras aquí, todo estaría mejor. Si estuvieras aquí, no sentiría el dolor que dejaste con tu despedida. Si estuvieras aquí, no sentiría el dolor que dejaste con tu despedida. Pero, MC Gozer, Sinfonía Verbal, se quedan con ellos. Esto se llamó como si estuvieras aquí. Nosotros somos Sinfonía Poética y de plan ahí ahora regresamos.